Vampira, vas a caer bajo mi hechizo, serás mi esclava del amor. Siempre me prometes que hoy me volverás, será mi gran noche por fin. Estoy cansada de ser mortal y tú no me haces de mí. Y cada día te odio más, tus promesas te matarán. Despierto y me siento despañecer, pero aún no soy como él. Dijiste que hoy me convertirías y aún sigo con vida. Y cada día te odio más, tus promesas te matarán. Y ya está bien, te prometo que lo voy a hacer, te asesinaré. Oh, esta noche ya no me engañarás, tú no vas a despertar, porque estás taca en el corazón, el clavar es un tubón. Y cada día te odio más, tus promesas te matarán. Tus promesas jamás escucharé, porque ayer te asesiné. Y toda tu sangre me he bebido, tu promesa aquí se ha cumplido. Y cada día te odio más, tus promesas te matarán. Oh, 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 oh.